Puedo darte melodías Como la pinta cuando sueño canciones, como la razón cuando me faltan razones Como el tren que se mete en la nube sola, llave hacia otro lado Hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas Puedo entender la realidad Y en realidad, que haces entender Eso que no todo cree Cuando así estamos, no existen ilegalidades Ni posturas Sin darme cuenta Ya me está abrazando Esta locura La que me hace ver todo distinto La que me hace encontrar los partidos Puedo hacerte Tantina Puedo hablar de fantasía Que no estaría tan nuevo de explicar lo que es pasar por la frontera Puedo hablar de fantasía Y así te rebajarían Y así te rebajarían Y así te rebajarían Y así te rebajarían Como esa sala para levantar vuelo Como el destino que me lleva a tu cielo Como la nave que deshace los cielos Lo mucho más nos vayan Sola», llave hacia otro lado Se ha acostado De las cosas Y de los ojos son rep issue Puedo entender and inmate Y en realidad te haces atentar Eso te noto a ver Cuando así estamos no existen ni legalidades Ni posturas sin darme cuenta Ya me está besando esta locura La que me hace encontrar distinta La que me hace encontrar camino La que me hace encontrar distinta La que me hace encontrar distinta